El director del Teatro Nacional, ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Carlos Estrada, fue suspendido por una actividad que dejó daños en el jardín del lugar. Luego de que se generó una polémica en las redes sociales por una actividad de motocicletas el domingo, el ministro de Cultura, Carlos Batzin, dijo además que se buscará deducir responsabilidades. El evento fue para celebrar la cuarta fecha del cross-country urbano que incluyó un tramo dentro del Teatro Nacional, además de la comuna capitalina. Batzin dijo que se autorizó el paso peatonal y de algunas bicicletas, aunque se investigará quién permitió el ingreso de las motos al patrimonio cultural. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.